Es Callejeros en el Cosquín Rock 07 El Pato, Cristian, Maxi, Juancho, Elio, Edu Y lo viví por Mega 98.3 El Pato, Cristian, Maxi, Juancho, Elio, Edu 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 El primo en adentro de rezarle a la televisión El éxito será eterno, será tarda la flor El ser humano irá a dar El cosquín rock, mega ex, puro rock nacional El ser humano irá a dar El ser humano irá a dar